Hola mis queridos seguidores y espectadores. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. La actriz Handercel compartió fotos de su casa con sus seguidores en Instagram. La actriz Handercel, que lleva un tiempo enamorada del empresario Haakansabank, compartió su estado natal con sus seguidores en su página de Instagram. Las publicaciones de Hercel recibieron cerca de 700.000 me gusta en poco tiempo. Los tonos tierra prevalecen en la casa de Handercel en Beikozconaclar, donde comparte fotos de vez en cuando y vive con sus dos perros. Grandes cuadros adornan las paredes de la casa, donde se prioriza el confort. Handercel compartió su foto tomada en la cocina en los últimos meses con la nota un cuento para despertar en mi rincón favorito de mi casa. Si quieres estar al tanto de muchos más famosos, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chau. Te amamos.